Buenos días queridos amigos del canal, aquí estoy embarcado en otra aventura, he quedado con unos amigos, vamos a intentar localizar una especie, el Tricoloma portentosum, y tratar de hacer un vídeo para comentaros sobre ella, si os apetece podéis acompañarme. Como os digo, esto es una aventura porque nunca se sabe lo que se va a encontrar una, vas con la idea de una especie y de repente encuentras otra y te montas otro vídeo diferente. Salpado Hombre, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿preparado? A ver qué hay, pues vamos a salir, vamos a acoger los materiales y andando. Aquí hay una mochila para el tema de las setas, para el sur, porque hay que botar la mochila. Aquí hay que andar muy poco. Bueno, pues vamos allá. Sí, sí, tricoloma. Sí, ahí está. Tricoloma potentoso. Voy a pillar este ejemplar, que tiene buena pinta en principio. Vamos a buscar el inicio. Bueno, aquí hay uno joven también. Están en muy, muy buen estado. Y a ver, aquí están saliendo nuevos ejemplares. A ver, este. Muy buena pinta. Bueno, aunque está un poco... A ver, aquí unos jóvenes para que veáis que están empezando a salir hoy. Bonitos ejemplares, sí señor. Sí, está buenísimo. Vaya, vaya sorpresa que tengo aquí. Y hacía tiempo que no lo veía. No sé si lo conocéis. Pseudoinum gelatinosum. Una especie comestible así en crudo. Muy peculiar. Bueno, pues con estos ejemplares ya os puedo contar. Yo creo que son suficientes. Voy a ver si encuentro un lugar donde poder apoyar el estabilizador y grabar estos ejemplares. Qué preciosidad del lugar. Vaya, qué preciosidad del lugar de esta mañana. Portentosun tiene un sombrero que oscila entre los 4 y los 12 centímetros de diámetro. Al principio es campanulado o cónico, más tarde va dotando una forma convexa y al final se va aplanando. Aquí os muestro una evolución del sombrero de cónico campanulado a convexo y luego se va extendiendo y adoptando unas formas un poco extrañas quizá. A veces se puede observar un pequeño mamelón en el centro de color grisáceo a pardo grisáceo y con reflejos amarillos. Ahí tenéis el color grisáceo con unas fibrillas radiales y con reflejos amarillos. La cutícula es separable. Es lisa y viscosa en tiempo húmedo y tiene unas fibras radiales. Luego haré una toma más cercana para que las podáis ver mejor. Fijaros en la viscosidad en tiempo húmedo y sus fibras, como os decía hace un momento, radiales en el sombrero. El margen del sombrero es incurvado y delgado. Ahí tenéis una muestra del margen incurvado y delgado. Las láminas son escotadas y anchas. Ahí tenéis las láminas blancas y escotadas. En este caso un poco anastomosadas, el pie es cilíndrico, macizo y fibroso y a veces sinuoso. Aquí os muestro un poco el pie, que puede ser más o menos recto pero también sinuoso o curvado. Va a encontrarse engrosado en la base. Es de un color blanquecino pero siempre con unos reflejos o manchas amarillas. De un color blanquecino pero siempre con una especie de reflejos amarillos. Aunque a lo mejor en el vídeo no se observa muy bien la tonalidad amarilla, en la realidad se nota un montón. La carne es compacta, entre blanquecina y amarilla. Aquí una muestra de la carne, que es compacta y entre blanquecina y a veces un poco amarilla. Bajo la cutícula muestra tonos amarillos y grisáceos. Tiene un olor a harina y el sabor. El sabor también. El hábitat de esta especie son las coníferas. En este caso está bajo unos abetos. Puede encontrarse también bajo caducifolios pero lo normal es que habite bajo las coníferas. Es una especie muy abundante en los lugares donde eclosiona. Podemos encontrarla de manera individual o en grandes grupos. Tricoloma portentosum es un gran comestible. A mí es una de las setas que más me gusta. Bueno, me estuvo mal. A pesar de la época que es un estricoloma, es lingua de vaca, un cantarelo. Cantarelo, lingua de vaca. Muy bien. Oye, fantástico. De dúvidas, como siempre. Sí, porque esto tiene un semi-clicario. Sí, imagino. Sí, imagínate. ¿Qué? ¿Qué tal? Buenas noches, mamá, ya que nada. Buenas tardes. Qué bueno paseo. Yo también. A parte de... A parte de hablar del aspecto, me enseñasteis el nido. Vaya triunfada. Temporada ya invernal, setas un poco tardías. Yo también pillé unas cuantas. Como decía antes, me enseñasteis el nido. Yo realmente venía a grabar el tricoloma portentoso. Algunos llevábamos también para probar. A mí es una seta que me gusta mucho. Bueno, el objetivo era eso. Transmitirle a la gente los caracteres organoléticos de la especie. Y aparte, pues nos llevamos una merendita. Y un buen paseo. Vale, pues venga, que se repita pronto. Bueno, queridos amigos, pues no se me ocurre nada más sobre la especie tricoloma portentoso. Bueno, sí, añadir que vulgarmente se conoce con el nombre de capuchina. Y nada más. Daros las gracias a los que estáis ahí todos los días en el canal. Y a los que no estáis suscritos, pues nada, que podéis hacerlo. Dejar un like y activar la campanilla de notificaciones. Cada vez que os suele la campanilla, pues sabréis que hay un nuevo vídeo de Luis Cuba y la micología. Nada, lo dicho. Hasta siempre y nos vemos en los bosques. Chao.